El Cielo de los Cielos 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 Por supuesto nos acompaña hoy el señor exaltador, el gran protagonista, el Pedro Garrido, un niño de la fragua y el elenco de artistas maravillosos que les acompaña para el día de hoy al cual yo he tenido ya la primera emoción de la noche. Gracias. Buenas noches, señoras y señores, de la casualidad de hacer cincuenta y dos sueños de caciatos. Yo he hecho una nota, no sé si me va a hacer falta o no, pero vamos. En mi vida que ha pensado en ver que este compromiso tan grande para mí porque yo no soy C.P. Marín, soy una aficionadora en el canto. Me hubiera sido un cantao, sí. No me trae sin cuidado porque yo soy de todos los cantadores del siglo X y me hubiera presentado un cantao. Pero se trataba de mi amigo Pedro y yo no podía negarle el sí para yo presentar a Dios. Yo conozco a su familia hace muchísimos años. A su abuelo, a su bisabuela, Manuela Mercati, artigo de su abuela, que era uno de los mejores que cantaba con Martín en la historia de Jerez, Paco de la Mereza. Y entonces, conozco a su abuelo, que viene una familia cantadora, nada de Jerez, su tío, el gano, el gordo. John me ha sentido en su casa como un mamá. ¿Qué? Da la casualidad que pusimos la peña a otro nícaro en la Francia Barrera y al lado vivía tío en Juan. Y a la vez ya está en un brazo, tío, en Francia Barrera, un sísima casa. Total, un día, hace unos meses, me encontré a Manolo Purao y le habló de Pedro. Después lo vi en la tele y le pensé hablar con Purao extraordinariamente bien. Digo, el carro sabe manejar el tiempo y manejar la letra, un culto. ¿Qué es culto? Y entonces, digo, es que va a triunfar. A donde quiera que se ponga, va a triunfar. Y yo creo que va a triunfar en este momento como va a triunfar en el campo. Con su tío Juan metió en una fiesta, en lo de Cristo, calabó la bostiza en su casa, en fin. Y viene de una fiesta que él cantaba, tío Juan. Al son de ronca trompeta y a la voz de un pregonero, que pregonaba en alta voz la puerta amarga de Jesús de Nazareno. Y a la vez de un cabo en su gloria, este era mi amigo Marmael, el local. Dispusieron de unos clavos muy grandes. Sin punto los escogieron. Así que, como no cambias tus casas, un golpe, un golpe, un golpe, aquí te llevo. Y con esto quiero terminar y desearle a mi amigo Pedro todo lo que es un del mundo. Para él, para su familia y para todos ustedes. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 momento me conectó con otro. Recordé oportunamente a la desaparecida Armideña Grandes, cuando dijo, no hay amor sin admiración. Y hoy, aquí, confirmo. Este acto va de madres e hijos, va de amor y de admiración. Por fin, más allá de saetas y de rezos, de barrios y culturas, de reconocimientos y actos institucionales, pude ver la raíz del trabajo que estaba realizando. Esta exaltación está zampicada de continuos recordatorios y homenajes. He conseguido no mitificar, al contrario, he tratado de humanizar y llevo mi discurso al terreno de las emociones y de los recuerdos. Lo llevo a ese lugar donde todo resulta universal y reconocible. donde todos y todas somos iguales. A ese lugar donde quien canta rezando y quien reza llorando, saben muy bien qué es la saeta. A ese lugar donde quien canta y quien escucha, somos la misma persona, la que reza, la que canta y la que llora. Quienes cantamos, sentimos en ocasiones la necesidad imperiosa de lanzar ese grito cantado al cielo en forma de saeta para buscar ¿para qué? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve cantar una saeta? ¿Para qué sirve si hasta sentimos de repente que lo que sentimos es más importante que el propio cielo que lo que escucha? ¿Para qué sirve entonces cantar una saeta? ¿De dónde sale la voz cuando arranca con esa fiereza y a la vez con esa fragilidad? ¿Es el cielo el que se quiebra al oír esa saeta? ¿O es el pecho por dentro el que en verdad se quiebra para dejar salir un gemido sonoro que por no saber llorar suena la saeta? ¿Para qué sirve cantar una saeta? La mística se vuelve realidad en Jerez y esta semana mayor se torna aún más bella que el propio mes que la contiene incluso con la erosión de la primavera que ya es el cielo. Hace solo unos años asistí a una charla en la que la ponente ayudé a Hernández. Dijo para presentarse y presentar su trabajo, soy una enamorada de la historia. Explicaba maravillada. Pero es cierto que la historia está siempre condicionada por quien la cuenta. Añadió, la historia que conocemos es la historia que nos han contado. Y dijo finalmente, por eso me decidí, por estudiar arqueología. Su frase fue, la historia estudia lo que nos contaron que pasó, mientras que la arqueología estudia lo que hicimos. Me pareció brillante aquella frase. Y es que las personas no somos lo que decimos que somos, somos lo que hacemos. Y así es como se construye la cultura de un pueblo. Haciendo, sintiendo, compartiendo, participando. Y por hacer, sentir y compartir como lo hacemos, Jerez se comporta como un ejemplo de belleza y de riqueza por su cultura. A mí me interesan las personas. Me interesan las historias de vida que hay detrás de las personas. Y las razones que tenemos para comportarnos como lo hacemos. Y sobre todo, para cantar como cantamos. Porque no olvidemos que ocurre en general, pero en particular en Jerez, cantamos como somos. Así que, vaya esta exaltación por todas aquellas personas sabias y soberanas en la maniobra flamenca de cantar con las tripas. Como por ejemplo, póngase el caso de mi abuela, Manuel la Ladra del Catre, de la que os hablaré en solo unos minutos, y que me regaló indirectamente la primera experiencia saidea de mi vida. Y vaya por último también esta exaltación por esos más de 3 millones de personas refugiadas que huyen de la invasión en estos instantes, o que ya lo han hecho. Me resultaría un tanto insensible proceder con este acto sin destinarle solo unos instantes y leeros estos versos de nuestro amigo Rafael Lorente, que hoy nos acompaña y que ha confesionado para la ocasión, y que yo he acomodado ligeramente para mi lectura con todo mi respeto, Rafael. Santo Cristo de las penas, que ves la dura condena de este pueblo ucraniano, hoy mi pecho desgarrado, te canta para que alivies a este pueblo de gracia. Santo Cristo de las penas, con esta saeta te pido que al pueblo de Ucrania herido, invadido y ultrajeado, lo ampares y le des comido. Mira, señor el escarnio, a tus hijos ucranianos, pueblo de fe soberano, que está siendo masacrado, no lo dejes de tomar. Si una saeta pretende, en el fondo y de alguna manera, aflojar el nudo al cuello de las fatigas, vaya por ellos y por ellas, este acto y la saeta mayor posible que podamos imaginar y cantar. Por ellos y por ellas. La pasión según las saetas es. Permítanme este ejercicio público, para familiarizarme con el verso escrito y recitado, con el que pretendo atravesar la pasión de Cristo, utilizando algunas de nuestras conocidas saetas, como si diría, y otras tantas que se estrenan para la ocasión. Con el pan y con el vino, la traición y la palabra, se cumpliría el destino que el Padre Santo guardaba por el Cordero Divino. Por una montaña oscura va caminando mi Jesús, y como la noche estaba tan oscura, Judas llevaba la luz. Mientras todos se durmieron, y a los pies de una oración, se entregaba a Cristo preso a su propia redención, pidiendo clevencia al cielo. Serían las tres de la noche, cuando a la luz de la luna, llevaban a Cristo preso, por una traición que Judas culminaría con un beso. ¿Por qué no te detienes, Judas, en la venta, y no maltrates al Cordero, que pronto tu amo vendrá y te dará más dinero para que amendes tu culpa? Judas, ladrón, miserable, tú bendiste a mí, Jesús, y el pueblo entero lo aclama. La culpa la tienes tú, te vea jardín donde iba a ser amado. Ni culpita ni razón encontró el rey Herodes, en el Divino Redentor, para castigarlo tan fuerte por blasfemo e impostor. Y en el patio de Caifar, entró Pedro y dijo así, yo no conozco a ese hombre, ni su discípulo fue. Hasta los cielos se estremecieron, se quiso el sol y la luna, porque lo ponen en cuero, y le dan las otras cuerdas amarillas. De tus barbas santas te jalaban, y esos pícaros maravados en el rostro te escupían. Esos guarditos tiranos con las lanzas te jerían. Es que ya no sabían ni lo que hacerte, te escupieron, te abofetearon, y te coronaron de espinas, y tu sangre chofeaba por tu carita divina. Y Pilato, por no perder el destino que tenía, firmó sentencia con él, contra el Divino Mesías, lavando de sus manos el pueblo. Lo pasearon por el pueblo como si fuera un ladrón, delante llevado hasta un pregonero, que pregonaba en alta voz la muerte amada de Nazaret. Por tercera vez, caíte al suelo, y tú no podías ni levantarte. Pero te ayudabas con tus manos, y no paraban de jalarte, esos pícaros maravos nacidos y tiranos. Callarse, por Dios, callarse, que ya dejó las tres caídas, y no puede ni levantarse. Y entre sudores de muerte, su corazón se deshace. Fijarse bien en el marquillo, con la borra y el plomero, y esa soga ni aíta el brazo jalando del pasajero. Al ver tu agonía triste y penosa, el cielo se vistió de tinieblas oscuras, y el firmamento tembló. Al ver la triste y penosa del Divino Redentor. Después de coronarlo y azotar su cuerpo, lo han enclavado de prigimando a crucificar en un maero. Solo el perro ya causa dolor, como le pido clemencia a sí. ¿Por qué razón y por qué ley, por qué ley y por qué razón, vas en esa cruz pendiente? Porque dijiste que el amor entre los humanos sería la Divina Redentor. Al son de roncas trompetas y al ruido de un pregonero, el pueblo entero se escandaliza al ver la muerte amada de la sangre. Aflojaron los trobeles y llevárselo a María que lo esperan en el Calvario, porque abrazaron los heridas entre sus heridos brazos. Temblaron los elementos y hasta la tierra corrió, se dejó el verbo en el templo, la profecía se cumplió. Gracias a mi amigo Alfonso, que imagino que andará por ahí, al Platero y al Porco y Rafa Endolente, que me han inspirado algunas letras que he necesitado para completar las etapas de la pasión. Y ahora sí. Ya no se oyen los yuques ni machacan los martillos, banda sonora de nuestros días, Manuel, cuando eran los chiquillos. Pero no se apaga la fragua ni el recuerdo de Tío Juan, mientras roten nuestras cosas y mientras vivan los nantes. Manuel de la Fragua. La Semana Santa de Jerez en Cofrademanía.com Una producción de Jerezmanía Producciones La Semana Santa de Jerez La Fragua ya se ha parado. La Fragua ya se ha parado. Los chiquillos y los martillos y los martillos. La Semana Santa de Jerez Y entre clave y lirio Y llorarlo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh cuando llevan el desamparo el desconsuelo y la amargura cuando llega el sacrificio más allá del amor y nos alcanza la soledad más profunda que nos provoca el mayor dolor en un río de ánimas y aflicción vienen para quedarse aunque más tarde la confortación la vida la esperanza la salud de los gemelos entonces y solo entonces se producen el traspaso y la encarnación del verbo que se convierten ante nuestros ojos en estrellas en dulce nombre en concordia provocándonos por fin la paz y la gracia en un valle de consuelo cada una de estas aportaciones y manifestaciones emocionales en cada una de ellas podremos ver a muchas de las madres de los hijos que ya han nacido que están naciendo y que nacerán abuela manuela no eres tú ninguna excepción permíteme que en ti vea a la madre del mayor dolor y a la del discosulo y que lo publique en forma de pequeño homenaje diciendo con orgullo tu nombre manuela la del cate ella fue mi misamorada manuela fue la madre de un sinfín de hambrientos y de muchos sin techo fuiste y eres conocida por muchas personas por haber sido así de generación fuiste madre por circunstancias de la vida de tu propio hermano mujer madre e hija a la vez que tuviste que aprender a ser adulta antes de tiempo mujer y niña con una infancia truncada e interrumpida madre de seis hijos y madre también de un hijo primogénito perdido y huido a la voz de alto abran fuego madre de un hijo de la república que siempre percibió la defensa de sus ideales que por cierto fueron unos ideales que pretendieron siempre el de estar común madre que por cuántas veces y por cuántas noches hubiera deseado que en su casa se cumpliera aquella parábola de mi hijo roca yo tengo un hijo perdido y si Dios no remedia voy a perder el sentido y lo perdiste perdiste el sentido durante la segunda mitad de tu vida tanto lo perdiste que sólo lo encontraste en el grito al cielo de la saeta en la urgencia de la voz en la evocación del ruego que nunca se consagraría abuela abuela ¿cómo puede ser que sin conocerte yo te recuerdo si cuando yo llegué a la vida tú ya habías alzado el vuelo si nunca te busqué por las veredas yo nunca salí a tu encuentro dime cómo se pueden albergar momentos que no sucedieron ¿cómo te llevo en mi memoria si yo nunca acaricí tu pelo si nunca a nadie le dijiste qué suerte de miedo tengo es mi chico de mi riquete y como un niño lo quiero muchas veces la vida no es lo que uno vive sino lo que uno imagina y convierte en recuerdo para luego darle forma a esos recuerdos imaginarios y contarlos compartirlos y eso es lo que me ocurre abuela pero ¿sabes cuántas veces mis sueños me llevaron hasta la palma de tu mano hacia aquel paseo que culminaría con esa saeta inmortal en el arenal y frente al Señor de Greco si supieras cuántas veces he sustituido en sueños al pequeño nieto que en verdad llevabas para ser yo quien te acompañara y quien se aferrara a tu pierna derecha para consolar tu llanto cantado yo estuve allí abuela yo estuve contigo y este acto de imaginación atravesado por el sueño me hace experimentar tu saeta como un recuerdo con cada saeta podemos describir rezando un momento de la pasión de Cristo o podemos describir cantando un episodio de nuestra propia vida en el que rogamos salud esperanza o cualquier tipo de nutrición que apacijue nuestra sed y nuestra hambre espiritual abuela manuela trato de recordar o más bien de imaginar la letra que se derramó entre tus labios aquella tarde noche de marzo y que seguro pronunciaste entre lágrimas y aunque el intento no lo logro por eso imporo imploro el eco la causa y la fuerza femenina de mi comadre Carmen Griego para saborear algo parecido a lo que pudo agresiva y a lo que nunca tendré acceso por humores de los tiempos y del destiempo Carmen Griego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 los maestros de arte de la música. Permítanme ahora que tenga otro momento de gloria, que más allá de homenajes tímidos, debió haber llegado antes y en circunstancias más sólidas, resonadas y perdurables. Permítanme, insisto, compartiros una saeta de leyenda que Manuela de la Sojeta se interpretó en un acto como el presente, en un día de la exaltación de la Sojeta, pero justo un día más tarde de marzo que hoy, el día 19, pero en la Iglesia de Santiago y del año 96. Vamos a recorrer. Encuerta, 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 encuerta. Una limona, oh, mi hija, andando encuerta, encuerta, una limona. Pa' un gavito, pa' mi mar. Pa' un hermano que tengo un malo en la cama. Pa' un hermano que tengo un malo en la cama. La limona, oh, mi hija, andando encuerta, 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 encuerta. Gracias a José María Castaña, quien nos ha facilitado el audio que hemos reconocido. Y también gracias a él hemos sabido que no se trata exactamente de una saleta como tal, sino de una adaptación cantada de un fregón como aquel que dice, atención, por favor, atención. Mirá, voy de puerta en puerta pidiendo una limona pa' un hermano que tengo malito en la cama. Gracias por la observación, querido Pepe, como siempre tú tan oportuno y preciso. Este rezo cantado de Manuel es quizás el que mejor se recueste sobre la cima de las posibilidades expresivas y emocionales de la saeta por si dirige en el salón de finales de cien. Entonces, como lo fuera al salón de rompes trompetas en el año 1929, de puerta en puerta es la continuación del referente con esta lesión del año 1929. Manuel, va por tus recuerdos, por tu memoria y por tu causa. Y si saltamos hasta el año 2022 del presente siglo, dudo que haya metal y modo posible de ejecución que pueda estar a la altura de tales descripciones. Pero a la vez, no creo que haya personas más idóneas para que nos hagan viajar en el tiempo sin movernos de nuestros asientos que quien posible. Por eso, voy a dar paso a Luis Buenegro y que él nos lleve la mano de su voz a donde él quiera. Vamos a la mitad de la mano. Vamos a la mitad de la mano. Y entre la una y las dos ¡Ay! 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 ¡Sonaron roncas a trompetas! ¡Ay! ¡Son roncas a trompetas! ¡Ay! 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 ¡Sonaron roncas! ¡Ay! 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 ¡Son roncas a trompetas! ¡Ay! ¡Son roncas a trompetas! ¡Ay! ¡Son roncas a trompetas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ese es el corazón de la devoción Y esa es la energía que alimenta la fe De quien necesita de esa fuerza De ese amparo y ese código al que nos referimos Por eso ahora Manuel Trafalva Nos va a ofrecer el ejemplo más oportuno del mundo Con su saeta y con su devoción Vamos allá, Manuel Aplausos 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 Y amarillo Sale el sol Y se refleja para mí Ojo Y en tu cara Aplausos Y se alegra a mí Y corazón Y aumenta Y aumenta Mí Y fe Cristian Y amarillo Y amarillo Y amarillo Ojo 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 Sale el sol Ojo 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 Y se refleja para mí Ojo 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 Y en tu cara Aplausos ¡Aclavita y canela me huele tu amigo! Cuando a nuestra saeta le ponen el apellido del bolsigrille, esto no se refiere a otra cosa que al reconocimiento de que este cante supone la mayor fuente de nutrición y de abrigo de la saeta que va a interpretarse. Ahora bien, si me permiten, podríamos tratar de establecer de una forma abierta y respetuosa, por tratarse de algo perfectamente revisable y debatible, un siguiente nivel de concreción cuando decimos saeta de cigarrillo. Sabemos que la cigarrillo es un cante que cuenta con una cuantiosísima suma de intérpretes y estilos en el salón. Pero encuentran en algunos estilos, por ejemplo, en el caso del genio Manuel Molina, fallecido en 1879, y en el célebre Paco Lalo, fallecido en 1901, clarísimas luces de contribuciones a la saeta por cigarrillos hecha. Del mismo modo, también advierto apropiaciones posteriores por parte de intérpretes coetáneos o tardíos que en el marco de los tiempos que tuvieron que vivir, y siempre atendiendo a las tendencias de la época, han hecho que la saeta por cigarrillo llegue a nuestros días como lo ha hecho. Como, por ejemplo, los casos del gloria y Sarmita de Jerez o el propio Antonio Viera. Es en 1909 cuando Manuel Torres realiza la narración de la primera de sus saetas por cigarrillo, aquella de Por no saber lo que hacer, quedando registrada para la posteridad como referente primero y modeló del estilo de saeta por cigarrillo de la época. ¿Qué circunstancias y quiénes inspirarían al loco de Sarmita a cometer tanta rea? Seguro que algunos de los aquí presentes tendrían mucho que opinar y mucho que decir, y saldrían nombres como la sierna o marrurro, y cuestiones como la hambre o la guasa de tener que tratar como que otro hambre. Mi voluntad es señalar públicamente estas valoraciones y apuntararlas de mi vida voz para tratar de establecer paralelismos y puntos de encuentro en vuestra compañía. Voy a proceder con esta cigarrilla asociada a Manuel Molina y seguidamente apuntaré una asociada a Paco Lama. Presten atención de verdad y díganme si no recuerdan, en según qué pasajes, a nuestra saeta por cigarrillo. No, 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 no. No, 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 no. Y el que no vuelve Y el que no vuelve Acabita ¡Ay, claro! No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no Gracias. 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 La saeta no es malo del flamenco, la saeta es una oración cantada y tú has abierto la puerta para entender un poco más que en Jerez se puede rezar de la mano del flamenco. Por tanto, el agradecimiento de nuestra entidad hacia ti es eterno por toda tu dedicación y todo lo que has hecho para que podamos disfrutar de esta maravillosa noche. Y ese agradecimiento queremos recompensarlo con la mayor distinción que tiene nuestra entidad, que es nuestra insignia de hoy. Sabes que la única gente ha sido tu casa desde siempre, pero hoy podrás decir también, creo que con orgullo que eres socio, de honor de nuestra entidad. Por tanto, es un placer enorme poder entregarle, Pedro, esta máxima distinción, nuestra insignia de hoy. Muchas gracias. 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 Manía Producciones. presenta y dirige Andrés Cañadas. Gracias. 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 Gracias.